¿Cree que es el primer paso hacia la unidad peronista de cara a las elecciones del año que viene? Yo creo que es un proceso de reconstrucción. El peronismo tiene que tener candidaturas nuevas. Es fundamental tener además un programa, una propuesta, que pueda ser interesante para la sociedad. Yo creo que es el primer paso para la construcción de una alternativa al gobierno, que tiene que ser amplia, que tiene que ser generosa. En primer lugar se está trabajando por tener una propuesta que genere esperanza, certidumbre, confianza. Tenemos el deber también de reconciliarnos con muchos sectores de la sociedad. Es importante la presencia aquí de la conducción de la CGT, de los principales gremios, de los principales dirigentes gremiales, de muchos dirigentes del Congreso, diputados, senadores. Creo que estamos dando aquí un primer paso de gran trascendencia. Creo que lo que está pasando hoy aquí en Tucumán es importante, esencial. Lo que va a pasar en Luján, lo que está pasando en Merlo. Yo creo que este es un acto muy importante, junto a los actos que se están haciendo en otras provincias. ¿Cómo se debate en el peronismo si tiene que ser con Cristina adentro o Cristina por aparte? ¿Qué opinas? El peronismo tiene que encontrar una síntesis que represente a todos. Y todos son todos adentro, todos incluidos. Acá no hay margen para volver a perder por el 1%. Aquellos peronistas que están en el kirchnerismo, que se quieran sumar, son bienvenidos. Lo que entendemos es que hay que construir una propuesta nueva, que los ciclos en la Argentina se cumplen y que el ciclo de la expresidenta está cumplido. Yo siempre pienso que hoy hay que pensar en mañana, ¿no? Tiene que ser algo nuevo. Que me parece que esa es una discusión vieja. Nosotros tenemos que hablar del futuro, no del pasado. Y lo que tenemos que hacer es plantearle el camino que vamos a recorrer a los argentinos. Los argentinos necesitan que volvamos a poner el trabajo, la educación y la seguridad como valores centrales. Bueno, yo me considero kirchnerista, digamos, ¿no? 12 años con los cuales hemos acompañado a un gobierno que ha generado trabajo, que ha generado distribución de la riqueza. Y el kirchnerismo en este momento, que en realidad para mí es peronismo, es todo lo mismo, es parte importante del armado y de la posibilidad de ganar las elecciones en el 2019. Juan Manzur, ¿cómo la ve? Bueno, me parece un gran gobernador que ha gobernado con equilibrio fiscal a pesar de que el gobierno lo discriminó. Es una figura central, está gobernando uno de los distritos más importantes de la Argentina y lo está haciendo muy bien. Lo ha ordenado a Tucumán, venía de una buena gestión también. Hay que reconocer en ese sentido la gestión del gobernador anterior, Alperov, y del actual senador. Pero Manzur es un hombre de equilibrios y es un hombre que ha demostrado una gran solvencia en lo económico. Ha ordenado a la provincia en un momento de estrechez financiera, de falta de recursos. Y Manzur precisamente es uno de ese grupo de compañeros que tranquilamente son presidenciables. Y bueno, esto después depende del contexto, de la voluntad que tenga cada uno. Manzur creo que él mismo ha afirmado que él no tiene aspiraciones y por lo tanto me parece una figura clave. Porque siempre están las dudas, están las suspicacias, si alguien hace algo para ubicarse él, siempre se prioriza. Entonces un gobernador que diga que él va por la reelección de Tucumán, que él no aspira y sin buscar nada, esté alimentando esto. Me parece uno de esos datos importantes que te decía, que uno deja lo personal de lado y se brinda por un proyecto de país que es lo que están esperando todos los argentinos. Pero la verdad que esto es el primer paso. Hoy nuestro gobernador, este gobernador que hizo público, que no tiene interés en ninguna candidatura a nivel nacional. ¿Cómo es la figura de Juan Manzur en el ámbito nacional? Bien, muy bien, creo que es un gran dirigente. Él creo que es uno de los pocos dirigentes nacionales capaces de unir esta capacidad de dirigente de distintos lugares. Muy bien, Juan es un hombre de una vasta trayectoria, un hombre que ha construido, un hombre que ha trabajado del Ministerio de Salud. La verdad que yo creo que Juan es un dirigente excelente, que está trabajando muy bien en Tucumán. Él ha manifestado su intención de reelegirse para la gobernación y me parece muy bien. ¿Qué nos ve como posibles líderes dentro de este periodismo ampliado? Bueno, hay muchos, si era viendo, si era viendo. Hay buenos gobernadores, a mí me gusta Sergio Uniac, hay muchos dirigentes, afortunadamente hay muchos dirigentes. Tengo una responsabilidad institucional en la CGT que por eso me priva de dar nombres. Pero creo que hay un grupo de compañeros importantes de todas las latitudes de nuestro país que pueden ocupar con mucha jerarquía la primera magistratura. Hay muchos, muchos. Por supuesto acá nosotros tenemos nuestro corazón puesto en la fija de un gobernador que hoy está convocando a esta reunión. ¿Y qué puede pasar en Tucumán con la intención también de Alperovich de volver quizás a ser gobernador? ¿Se va a poder unificar el peronismo con la mira puesta en el 2019? Nosotros también, el llamado de reuniones a nivel nacional principalmente desde la fecha tan importante como hoy, desde el 17 de octubre para todo el peronismo, pero también para Tucumán. ¿Y crees que José Baldo Jaldo y Juan Manzur van a ser reelectos el año que viene? Yo estoy convencido que sí por todo lo que han hecho, por el apoyo que veo que se le está dando. Alperovich ha sido un gran gobernador en la provincia y Manzur está haciendo una muy buena gobernación en su primer periodo y han trabajado juntos todo el tiempo. O sea, yo creo que espero que puedan ponerse de acuerdo. Y bueno, y si no se ponen de acuerdo, digamos por lo menos generar una discusión democrática dentro del partido que lleva al mejor candidato a las urnas. Hoy creo yo que Manzur y Jaldo deben ser la fórmula para repetir, esa es mi opinión, en el 2019. ¿Qué rol cumple Beatriz Rosqueda Alperovich y Alperovich que hoy pegaron el faltazo a este acto de la lealtad? Bueno, hoy han estado todos invitados. Nosotros vamos a seguir dialogando porque también el ejemplo debe empezar por casa y nosotros también vamos a seguir conversando con todos los sectores. Gracias por ver el video.